¿Qué pasa gente? Aquí ChelseaN46, estamos a martes de Fortnite y vamos a ir con LaraCraft Encuentra figuritas de oro cerca de la aguja, un total de tres desde dentro vídeo Como era de esperar de locura, aquí tenemos la aguja, ahora lo vais a ver, lo vamos a descubrir Y os voy a decir cómo conseguir las figuras de oro Bueno gente, vamos evidentemente donde van a estar los otros 98 esperando para matarnos A ver lo que nos cuesta hacer este desafío, pero bueno Aquí en el centro tenemos la aguja Ahí la estáis viendo Pero nosotros nos vamos a ir por abajo Porque venimos a por las figuritas Y para conseguir las figuritas Tenemos que entrar por las casitas de abajo Así que Aquí tendremos la primera Ya estáis viendo A ver gente, es difícil de explicar porque es todo igual Y tampoco hay una referencia muy grande Pero bueno Recordad La primera la hemos Tenido ahí La segunda Venimos por aquí Y la tercera Para encontrar Para encontrar La tercera Ya sabéis que el orden no importa Nos vamos a guiar Por las casas Hay algunas que tienen símbolos Es que si no es muy difícil explicaroslo Casas que tienen símbolo A ver cómo os lo explico A ver si me entienda A ver si me entienda A ver si me entienden No No No, no, no. Aquí tendríamos la tercera Se ha quedado claro, ¿no? ¿Dónde está? Tenemos el símbolo allí El fuego Guiaros por el símbolo de las casas ¡Desafío completado!